Hola amigos, soy Gaspar Venegas, estamos en Las Toscas, en esta edición de Las Toscas Rock 2018, vine a presentar el disco que hicimos con La Mono, que es mi banda, así que bueno va a haber un festival muy interesante, una movida cultural muy copada que se ha visto acá, y está la prueba de sonido, así que bueno, es un gran momento para venir.